Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión con la poderosa Palabra de Dios. Hoy es lunes 15 de febrero. La palabra que vamos a compartir con ustedes se toma del Evangelio de San Marcos capítulo 8, del 11 al 13. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con él. Y para ponerle a prueba, le pedían una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente y dijo, ¿Por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que a esta gente no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a otra orilla. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. ¿Cuánto resulta creer en que siempre también y nunca como ahora estamos afanados por señales, por signos extraordinarios para que ello sea lo que nos lleve a la conversión? ¿Deberíamos saber descubrir a Cristo presente en esas cosas tan sencillas y profundas como son una comunidad de oración? La palabra que se proclama todos los días y de manera muy especial cada domingo. La fracción del pan donde verdaderamente está el que por amor se sacrificó y se hizo alimento para nosotros. De poder también verlo en la persona de aquellos que por circunstancias diversas viven la situación de pecado, pero que son convocados a recibir la misericordia, el perdón de sus culpas. Esas son las pistas que Él nos dio para que le reconociéramos presente en nuestra historia. Igual que en su tiempo apareció como un rey magnífico, voy a repetir eso otra vez. Igual, queridos hermanos, que en su tiempo Jesús no apareció como un rey magnífico ni con su esplendor de grandeza de guerrero que viene a liberar, sino como un niño que nace entre pajas en Belén y como el hijo del carpintero, José, y como el que muere desnudo en una cruz, también ahora desconfiamos de Él. De que esta gente de nuestro tiempo pide también una señal del cielo y no lo sepa reconocer en los signos sencillos de cada día. Pero al final Dios mostrará la señal, porque esa señal ya fue levantada, cuando el Hijo del Hombre sea levantado en lo alto, atraerá a todos así a sí. Esa señal es la cruz redentora, la cruz victoriosa, la cruz por la cual tú y yo fuimos comprados a precio de sangre. ¿En qué nos escudamos nosotros para no cambiar nuestra vida? ¿También estamos esperando milagros, revelaciones, apariciones y cosas espectaculares? Padre Santo, gracias porque nos diste a tu Hijo que en su misterio de pasión y muerte y resurrección es la gran señal que quisiste levantar en el Calvario para que todos aquellos que veamos al crucificado podamos reconocerlo como el verdadero salvador y redentor del mundo. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga y que todos sigan pasando un feliz día.